Hola a todos, yo soy Rosario Libreros. Hoy voy a hablar acerca de la fatiga auditiva. ¿Qué es fatiga auditiva? Es estar exhausto y cansado de oír. ¿Por qué sucede la fatiga auditiva? La razón de esto es que mi cerebro trabaja muy duro para entender la comunicación verbal. Mis oídos, con la ayuda de mis audífonos, oigo de forma intermitente. O rara, pero no entiendo. Entonces, mi cerebro, lo que hace mi cerebro es que leo labios, observo tus expresiones faciales y expresiones de tu cuerpo. Y junto todos esos pedacitos de información, todos estos son pedacitos de información supremamente importantes para yo poder lograr interpretar y entender lo que me estás comunicando verbalmente. Mi cerebro hace este trabajo todos los días, todo el día. Si de pronto no dormí bien anoche, de igual forma tengo que interpretar la comunicación verbal todo el día para entender la información. Y ahí empiezo a sentir fatiga auditiva. Pero mi fatiga auditiva no detiene el tiempo. Sigue todo el día hasta llegar a la noche. Las personas siguen hablando. Un ejemplo para que ustedes entiendan qué es fatiga auditiva. Hagan de cuenta que ustedes tienen que hacer un sudoku, sopa de letras, rompecabezas, puros ejercicios mentales. Todo el día, en la madrugada, en la mañana, temprano al atardecer, en la noche, hasta que te acuestas a dormir. Todo el día, todas las horas seguidas. Y es lo mismo todos los días que se levantan. No tienes descanso ni un día. Eso es parecido a lo que ocurre en mi cerebro. Mi cerebro tiene que trabajar todo el día para interpretar pedacitos de información y así yo poder entender. Y por eso me da fatiga auditiva. Porque tengo que buscar la forma de entender lo que no oigo. Y me canso. Me llevo a sentir muy cansada. Con poca energía. Y siento fatiga auditiva. Cansancio de tanto interpretar y de unir pedacitos de rompecabezas para entender el mundo. La fatiga auditiva es real. Es un trabajo agotador para mi cerebro. Deseo que este video haya sido informativo. Que ayude a muchas personas oyentes a entender qué es la fatiga auditiva. Y recuerden, todos los días tratemos de ser la mejor persona que podamos ser. Chao.